El pasado viernes 5 de julio tuvo lugar una nueva salida a las calles y barrios del municipio en la que el alcalde de Coim, Francisco Santos, acompañado por el concejal de urbanismo, Francisco Jiménez y por la edil de barrios, Vanessa Sedeño, se informaron de primera mano de la situación actual del entorno de la Plaza de la Villa, la calle Manor García, Jacinto Méndez y las vías adyacentes. En un recorrido que se ha instaurado con carácter semanal para tomar el pulso del día a día de los vecinos, los representantes municipales se interesaron por las actuaciones que se están acometiendo junto a la Casa de la Cultura Blas Infante y pudieron departir con vecinos y comerciantes de la zona sobre la propuesta de mejora de la movilidad en este entorno que se acometerá en los próximos meses. Durante la visita el alcalde y los concejales pudieron ver la situación actual del mobiliario urbano, del asfaltado, las aceras, así como escuchar a los ciudadanos que residen en esta zona o que regentan sus negocios para analizar cada caso y estudiar posibles respuestas y soluciones. Este próximo viernes tendrá lugar una nueva salida a un enclave del municipio con el objetivo de estar más cerca de los coineños y coineñas para afinar en la respuesta del Ayuntamiento a las demandas de la ciudadanía. ¡Gracias!